Hola que tal, muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. En esta oportunidad quiero hablarles de un interesante caso que está revolucionando la ciudad de Atlanta. Se trata del de un hombre hispano que deberá pasar el resto de su vida en prisión. A sus casi 60 años, Rogelio Gallegos había mantenido un récord limpio. Jamás había sido arrestado por nada, pero hay algo en lo que sí falló. Nunca aprendió que los niños se respetan. Por ello, esta semana a un juez estatal de Georgia lo condenó a pasar el resto de su vida tras las rejas y bien merecido que se lo tiene. Y es que Rogelio no solo violó en repetidas ocasiones a una niña, que por cierto es hija de su novia, sino que también la embarazó. La pequeña comenzó a ser ultrajada por Rogelio a la edad de 10 años y lo peor es que al parecer la madre de la pequeña toleró tales abusos. Todo se supo cuando la pequeña llegó al hospital para dar a luz, pues había quedado embarazada a sus 13 años. Al nacer su bebé, las autoridades le realizaron las pruebas de ADN y luego las cotejaron con el de los allegados de la menor. Fue cuando resultó compatible con el de su padrastro. El departamento de policía de la ciudad de Carrisville abrió entonces una investigación y descubrió que la pequeña había sido violada por Rogelio en su propia casa. La primera vez que este pervertido la abusó fue el 1 de enero de 2011. Terrible regalo de año nuevo para una inocente pequeña. Los abusos continuaron hasta agosto de 2014, cuando la chica quedó encinta de acuerdo con los expedientes judiciales. En 2016 Rogelio finalmente fue arrestado y acusado de múltiples cargos graves, pero al ser sentado en el banquillo de los acusados el año pasado, este se declaró inocente. Su abogado defensor alegó que había sido inculpado y pidió que se le practicara en otro lugar independiente una segunda prueba de ADN al imputado y a la criatura. Nuevamente el resultado mostró que Rogelio era el padre biológico del infante, por lo cual no tuvo más remedio que declararse culpable ante el magistrado a cargo de su caso. El juez del condado de Bartow condenó a Rogelio a pasar el resto de su vida en prisión, pero le dio la oportunidad de que a los 25 años salga en libertad bajo probatoria, siempre y cuando haya tenido un comportamiento intachable en prisión. Como parte de su sentencia, Rogelio tendrá además que pagar una multa de mil dólares al Estado y estará obligado a permanecer de por vida lejos de toda persona que sea menor de 18 años. Además, tampoco podrá tener contacto con la víctima hoy de 15 años ni con su pequeño. Como les adelanté hace un momento, es un hecho de que Rogelio es el responsable directo de la violación de la niña, pero este no actuó solo. Y es que al parecer la madre de la pequeña, identificada como Jennifer Short, tuvo parte que ver en estos abusos. Según la policía, la mujer de 38 años, que era pareja sentimental de Rogelio, no solo accedió a que éste la violara, sino que hasta se benefició de ello. La imputada, que aún está a la espera de ser juzgada, supuestamente recibía dinero cada vez que su nena era ultrajada. Espero que este caso nos sirva a todos como ejemplo de que siempre hay que estar muy pendiente con nuestros pequeños. Con esto me despido, muchísimas gracias por haber visto mi video crónica de ahora. Por favor, compártanle, dejennos saber su opinión al respecto. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy su reportero, su amigo Mario Guevara, de nuestra sede principal de Mundipánico en Atlanta. ¡Gracias por ver el video!